...música. Finalizarán ahora su interpretación en el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz con el Popurrí. ...y no entiende que ya no conoce a nadie, que la playa y las murallas siguen vivas, pero la gente ya no es la misma. ...en el carnaval fue la herencia de esos capitanos que con torrenales se montaron en el circo sin pretensiones ni alardes. ...sin buscar protagonismo seguramente a febrero le gustaría volver... ...a disfrazarse otra vez con su locura que desafriaba el tiempo al poder y a la censura. ...todo eso detrás va la historia igual que esa gente... ...todo eso detrás que de las que tenemos el compás nuevo del siglo XX... ...para algunos mejor con los tiempos respetando los rancios... ...para otros peor y no aceptan que la evolución viene siempre con cambio. ...se nos fue el venir de Cádiz como se fue el camarón... ...gritando, gritando, gritando la vio de un salto... ...atravesarán la mar, la mar, la mar... ...atravesarán la mar... ...seguilla y alegría al pesadero y compás... ...el duende y la caridad se fueron... ...el beniquera la sal, la sal, la sal... ...y el camarón libertad. ...lo en este hombre. ...lo en este entrenamiento. ...lo en este eens defield... ...lo en esteเค... ...lo en este modelo de la reposición. ¿Por qué han cambiado de estrategia? Sin un tanto, se invitaron para nada en la final. Quiero saber, ¿por qué han cambiado de sistema? Sin un que hicieron caso alguna, los que hacemos carnaval. No me parece a dañar, son los mismos que ayer, insultaba y es nuestra afición. Infantiles no van en el teatro, pa' qué se ensuciar y puta que siñón. Pesetero, basura y desiste borrico, en tu sabor Dios todo eso aguanté. Quisiera me explicaran por qué en la final. Todo ha cambiado, ya nada es igual, desde que se enciende la televisión. Polítiquillo que viene y que va, José Pilar, acércano, maricán, pegando su aire, que viva la sal, viva la carne, la gente, la barra, por calle la barra, está el carnaval. Ay que sí, ay que no, vamos a capitana, un grito loco. Ay que sí, ay que no, cuando buscadito niña en el vapor. A la ea, 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 el vapocito se va en volea. A la ea, 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 el vapocito se va en volea. Yo quiero verte reír, yo quiero verte mirar, estoy loquito por ti, y el vapocito podremos soñar. Estoy loquito por ti, y el vapocito podremos soñar. A la ea, 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 el vapocito se va en volea. A la ea, 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 el vapocito. Que quieta estaba la mar, viendo que la gobernaba. Mil velas blancas de sal, como mil palomas blancas. 133 veleros, que ya se desamarraban. Pero, dejaron en puerto, su bella imagen grabada. Ya se van los marineros, dejando al aire atrás. Se van todos los veleros, a pelear con la mar. Y España no vio que es reina, más que el pollo limpiada. Se perdió la gran regada, de la tacita de plata. Cadiz de sal, maría de la luna, playita de cristal. Noces moruna, cadiz de sal, guitarra de cantare. Carita es camundá, y carnavales. Cadiz de sal, fenicia amanecía. Escribiendo historias, de Andalucía. Cadiz de sal, casita de poeta. Gritos de libertad, y de saeta. Cadiz de sal, carnavales. Cadiz de sal, maría de cantare. Cadiz de sal, maría de cantare. El hilo de cristal, y carnavales. Cadiz de sal, hija de la luna. Grito de libertad, luché moruda, cálida está.